¿Y le vas a dar más gracias? ¿Enrique? Ay, pues aquí más. Claro que sí, pero me puedo que vaya ahorita, ¿no? Lo que pasa es que está esperando el momento apropiado para poder ir a hablar a solas con él. ¡Ay! ¡No me hiciste tonterías! ¿Se ve? Sí, ya deja de jugar con eso, porque si no, tu prima se va a enojar. ¿Por qué se va a enojar su prima? Ay, Lucero, ¿qué no lo sabes? No sé qué. Porque Enrique no olvida a mi prima, tonta. Sí, ya lo sabía. Eso se le dice para que no te hagas ilusión. ¿Vale a cambiar? Sí, pero por otra. Lucero. Espero dentro de media hora la dirección. ¿No le vas a dar las gracias al doctor Tolero? Gracias a él te levanté el castigo. Perdón, maestro Mancera. Yo no le pedí que hiciera nada por mí. Así paga el diablo, doctor. Gracias. 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 Gracias.